La colección de esa plaga de polleras son seis libros que están destinados en principio para la escuela secundaria sobre mujeres que lucharon por la reivindicación de los derechos femeninos de manera muy temprana. Son textos muy desconocidos y tienen toda una serie de actividades de invención para los estudiantes y las estudiantes y además tiene toda una serie de recursos multimediales para que puedan acceder de manera lúdica e interactiva a través de Twitter, a través de un Genial y a través de un podcast. Y además están los libros en formato digital que se pueden bajar de manera gratuita de la universidad. Es una gran motivación porque este es un proyecto que surgió de nuestra necesidad y nuestra necesidad de vincular nuestro ámbito académico y lo que investigamos, lo que estudiamos con mucha pasión y muchas veces en soledad con la escuela secundaria que es nuestro ámbito de desempeño cotidiano todas somos profesoras en la escuela secundaria y en la universidad. Entonces en esa búsqueda de enlazar esos dos ámbitos con un contenido de calidad que nació de una motivación genuina de llevar estas lecturas y que se conozcan estas mujeres pero que tampoco quede ahí. Son puertas de entrada y la idea de lo multimedial también es que se salga del libro y se vaya a Twitter, a un podcast también lo pensamos para que accedan los chicos de la escuela secundaria pero también un lector común. Tienen actividades, tienen distintas secciones que son, digamos, curiosas, interesantes pero lo puede leer una persona que no está en la escuela secundaria y conocerlas y disfrutarlos de igual manera. ¡Gracias!